Lectura del libro del profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Y yo me esforzaba por contenerlo, y no podía. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Evangelio según San Mateo Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y... Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo... Ten compasión de ti, señor. Que esto no te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro... Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí... la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. ¡Gracias! ¡Gracias!